hola 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 mis queridos amigos hola 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 estamos en este momento dando la bienvenida una cocina más una receta más de lillian food pues hoy este día vamos hoy vamos a preparar unas fajitas de carne con verdurita así es que primero le damos la bienvenida a todos a este canal y mis queridos amigos siempre no se les olvide suscribirse a este canal ponemos aceite aceite no se les olvide suscribirse a este canal y tocar la campanita así es que hoy vamos a poner ajo vamos a poner ajo vamos a esperar que se dore un poquitito vamos a quitarle aquí una cascarita de ajo bueno así es que un día más una receta más vamos a hacer unas fajitas de carne unas fajitas de carne de estas fajitas de aquí tenemos la carne cruda y vamos a ponerle vamos a ponerle sal al gusto vamos a ponerle sal vamos a agregarle vamos a agregarle harina estamos poniendo harina o fécula de maíz cualquiera de las dos cosas le pueden poner y lo que ustedes quieran chicos lo que ustedes tengan a su alcance miren qué ricas estas fajitas y ese es el ajo ahora vamos a condimentar mmm que rico huele vamos a condimentar con consomé ya están enmarinadas en su punto sin tanto ingrediente ajito un consomé de carne y las ponemos y va para adentro miren va para adentro esta receta mmm que rico huele wow que rico huele pues ahí pueden ver pueden ver pueden ver nuestros queridos fajitas miren aquí están nuestras queridas fajitas así que queridos amigos les propongo un reto suscribirse a este canal y regalenme ese like regalenme ese like regalenme ese like poderoso regalenme ese like ya lo que vamos a hacer ya los tengo en trocitos cortados miren en trocitos cortaditos ve unos fajitas enero doramos la carnita sofreímos la carne miren 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 que delicia unas fajitas ricas ya están más o menos como es una carne muy blandita de carne que está bien rápida miren que sabroso que rico y sabroso miren que bello está esto les aviso que vamos a comenzar a hacer en vivo así es que jugando jugando vamos a ir haciendo unos en vivos oyen así es que miren que rico le vamos a poner alcapate esto se llama alcapate y le da un sabor wow un sabor rico a la carne esto se utiliza en las sopas de res de pescado y miren que rico ya está hoy vamos a agregar la cebollita cebolla chile verde chile verde y todo y ya ahora vamos a aplicar tomate estos son whisky y zanahoria otros les dicen chayote pero es whisky en el salvador los conocemos como whisky miren miren señores wow les gusta este guiso sabroso miren que rico y sabroso wow miren miren que rico y sabroso le pongo más alcapate esta hoja esta hoja si que es número uno para dar sabor miren señores que rica esta fajita con vegetales miren wow díganme si no tengo un 10 10 de 10 miren 10 de 10 así es que mis queridos amigos no se les olvide suscribirse no se les olvide suscribirse por este canal suscríbanse mis queridos amigos familia bonita miren que rico qué rico qué rico qué rico wow wow miren que sabroso hoy sí hoy sí qué delicia ustedes supieron el olor que se siente de esto aquí wow qué rico vamos a aplicar un poquito de agua salga muy delicioso miren que delicia señor vamos a a tapar un ratito vamos a tapar nuestro querido guiso un ratito le vamos a poner un poquito yo a todas las comidas le pongo un poquito de azúcar para que neutralice los sabores ahora neutralice los sabores azúcar mamá azúcar 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 qué delicia qué delicia qué delicia miren qué delicia señores qué rico qué rico y sabroso vamos a ponerle otros pedacitos vamos a ponerle otros pedacitos tenía un pedazo por ahí de carne y me quedó entonces lo agrego aquí miren si tienen ustedes pedacitos de carne que tienen por ahí en su refrigerador miren pueden incorporarlo a la comida miren se mira bien pichilino miren bien michino se mira miren rico 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 bien pichilino se mira rico bien bien señores qué les parece qué les parece y vamos a preparar con unos aguacates miren aquí tenemos unos aguacates y vamos vamos a preparar vamos a preparar vamos a preparar estos aguacatitos miren miren el aguacate como saben ustedes que el aguacate ya está en su punto se le toca aquí aquí si ya está aguadito es que ya está en su punto miren este está aguadito miren ya está en su punto este le falta todavía un poquito este ya está miren este aguacatito ya está así es que vamos wow este no me salió como esperaba si salen así se le corta el pedazo miren y no ha pasado nada entonces hacemos pedacito aquí wow salió volando miren igual se le corta aquí y no ha pasado nada miren si está aquí se le va cortando aquí hasta que quedó ya bien este es como raíz del aguacate miren está excelente miren este otro wow miren que rico que delicia este se le corte porque ya están pasando de su tiempo hay o todo o o o o o o o o o Gracias. Gracias. Vamos a ponerle sal. Pueden ver que ya este guiso ya se cocinó. Miren las fajitas. Quedaron súper ricas. Ajá. Bueno. Y este es nuestra receta de este día. Vamos a sacar arroz. Vamos a poner arrocito. Vamos a calentar arroz. Vamos a empezar. Ponemos el arrocito. Le ponemos limón al aguacate para que no se nos oxide, no se haga negro. Vamos a ponerle otro caldito aquí, para que no se nos quede tan seco. Miren, estas son las imágenes del arroz que nosotros comemos. Entonces, vamos a tapar. Vamos a tapar. Ya tenemos el almuerzo rico y preparado. Acompañado de unas tortillas, vamos a... Bueno, vamos a... Primeramente, vamos a poner... Aguacate. Un pedacito de limón. Miren, estas fajitas, qué delicia. Miren, qué delicia. Ya está. Ya está. Miren. 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 Así los dejo con esta imagen de estas ricas fajitas. Y... Hasta la vista, hasta el nuevo video. Hasta el nuevo video. Miren, señores, qué rico. Aguacate, las fajitas y arrocito y limón. Bye, bye. Hasta la vista. Adiós, chau. A gardener. Segunda-feira. Mamadera.